Lo único que nos queda a las mujeres como yo es la dignidad, Elena. Y si mi vida anda en boca de todos, entonces a mí ya no me queda nada que cuidar. ¿Me oíste, verdad? Elena, usted me encanta. Y a pesar de mi dolor por la muerte de Antonia, estoy seguro que ella fue la que la puso en mi camino. Usted debe estar confundido, Plutarco. El hecho de que yo lo entienda y de que juntos hayamos pasado momentos difíciles y así, pues seguramente lo hicieron confundirse. Tiene toda la razón. Debe estar pasándome lo que usted dice. Estoy muy apenado y le suplico que me perdone. No tiene por qué disculparse. A ver, más fuerte, no sean malitos, más fuerte. Lo último que deseo es que haya un malentendido entre nosotros, por favor. Prométame que voy a olvidar lo que le dije. Sí, sí, no tiene por qué preocuparse. Ay, perdón. Yo me retiro. Y otra vez. Perdón. No, no se preocupa. ¿Y cómo le va? ¿Pero por qué? Qué agradable, señora, de verdad. Disculpe, Lenita, interrumpí algo importante. No, 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 nada más estábamos platicando así. ¿Platicando así del verbo platicar? Porque sabe que es medio mano larga aquí, don Plutti, no es medio misteriosillo, como que, como que busca. Eva, ¿no habíamos quedado que no se iba a meter ya? A ver, mejor siéntese y vamos a revisar los cambios que hay que hacer en el presupuesto de Playa Mahagua. Ándele, ya. Sí, sí, sí. Y, ¿sabes cómo era más bonita? No, 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 ahorita no tengo ni tiempo ni paciencia. Me sobran broncas, como lo de anoche, ¿no? No entiendo qué fue lo que me pasó. Es que no vengo a hablar de eso. Lo que quiero decirte es que lo he estado pensando muy bien y me he dado cuenta de mi pésima actitud. Bueno, Rebeca, la verdad, yo... Por favor, déjame hablar. Todo indica que ya no quieres verme ni estar conmigo, que te pesa mi presencia. Y por todo eso, yo pienso que lo mejor es terminar. Pero, Caperucita, ahora me sacaste de onda, me agarraste en curva. No, olvídate de Caperucita, de Blancanieves, de la Bella y la Bestia. De todo eso, esos juegos ya se acabaron. Check, check, check. Bueno, entonces ya no le queda duda de los cambios que hay que hacer en el presupuesto para los próximos viajes a Playa Majagua, ¿verdad? Ninguna duda, licenciada. Bien. ¿Sabe que sí me queda duda? ¿Qué? ¿Por qué putar colante rondando con tanta insistencia? Eso no me gusta nada, la verdad. Eva, no sé de qué me habla. Lo que sí quiero es que me aclare una cosa. Sí. A ver, en cuanto usted reciba su herencia, se va a convertir en accionista de esta empresa, ¿cierto? Ay, pero fíjese que yo no quiero, pero parece que voy para allá que vuelo, ¿verdad? Y cuando sea accionista, va a tener que asumir su puesto y va a dejar de ser mi asistente, ¿verdad? No, señor. Digo, no, señora, claro que no. Yo no voy a dejar de trabajar como usted, dijese. Pésele a quien le pésele y gustele a quien le guste. Es más, yo... ¡Santo niño de Acoxpa dos veces! ¡Santo niño de Acoxpa! ¿Qué pasó? Se me acaba de ocurrir la mejor idea que he tenido en mi vida y mire que he tenido varias. Le voy a regalar mis acciones. ¿A quién cree? ¿A quién? Dígame si se atreve. ¿A quién? Pues a usted, Lenita. No, pero no, por... ¿Qué es lo que no? ¿Y por qué no? Si son mías, puedo hacerlo aquí ahora con ellas, ¿o no? Usted es una mujer que trabaja mucho, Lenita, ¿o no? Ese regalo de la señora Toñita se lo merece usted más que nadie, ¿o no? Pero, ¿cómo cree? Ah, si va a pasar usted a ser accionista, ¿o no? Y yo voy a poder seguir trabajando con usted. Dígame que no, a ver. Eva, yo sé que usted tiene un corazón más grande que su cuerpo, que mire que ya... Es decir, ¿no? ¿Qué lleva de sus tenis? Perdón. No, ya hablando en serio. De verdad no puedo aceptar de ninguna manera que usted haga eso. Ay, pero ¿por qué no? Si yo lo hago desde el fondo de mi corazón. Yo lo sé. Y se lo agradezco en el alma. Pero mire, todo lo que yo tengo en mi vida me lo he ganado trabajando. Y no me lo tomé a mal, pero... así quiero seguir haciendo las cosas. Eso es tema mujerón. No sabe cómo lo admiro, Elena. Bueno, ya. Ya, vamos a aprovechar que mi papá se fue solo a hacer su chequeo médico y mi mamá está sola, entonces hay que hablar con ella. Seguramente con usted se va a desahogar, ¿no? Lo dudo mucho, ¿eh? Pero de que intentamos, intentamos, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué tanta prisa? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Yo te voy a regresar tu libertad. ¿De plano? Es lo mejor, Plutarco. Pero créeme que jamás olvidar esas hermosas sesiones en el jacuzzi, los encerrones que nos dimos en hoteles de cinco estrellas. Rebeca, yo... Las juntas del corporativo, nuestros juegos, el lobo feroz, los siete enanos, buscando a Nemo. Rebeca, ¿qué te llores? Ya se me pasará. Dejemos que el tiempo lo cure. Ojalá seas muy feliz. Te lo deseo con toda mi alma. Mereces encontrar la felicidad. Adiós, Plutarco. Rebe, Rebe, nena. Esto no puede terminar así, tú. Tú sabes lo que siento por ti. No, no, no. Adiós. Hija, me da miedo que tu papá vaya a llegar y le haga una grosería a doña Eva. No se preocupe, doña Chivis. De hecho, nosotras nos vamos mucho antes de que llegue. Mamita, nosotras estamos aquí porque... porque tú necesitas hablar de lo que pasó cuando perdiste al bebé y porque creo que Eva es la persona que más puede entenderte lo que te hizo mi papá. Yo no tengo nada que hablar de Eduardo. Él es mi marido, es tu padre. Y con todo respeto, doña Eva, pero yo creo que una mujer decente no habla de su vida privada enfrente de extraños. Pero Eva no es una extraña, ves mi amiga. Y yo sé que esto es muy difícil, pero no tiene nada de malo decir cuando uno sufre maltrato que uno necesita ayuda. De hecho, doña Chivis, nuestra intención no es molestarla, todo lo contrario. Mamá, tú necesitas sacar eso. Te va a hacer daño quedártelo guardado. Pues qué pena que hayas hecho venir a doña Eva en balde. Perdóname que no la atienda, pero yo no tengo nada que decirle. Se quedó en su casa, con permiso. No, mamá, pero estamos aquí para apoyarte, no para... No puedo creer que tengas tan poco respeto a mi intimidad de Elena. De ti, no lo puedo creer. No se preocupe, Lenita. Lo que pasó fue que se ofuscó, pero ahorita se le baja. Tranquila, no esté triste. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Te ayuda, te lo suplico. Lo único que nos queda a las mujeres como yo es la dignidad de Elena. Y si mi vida anda en boca de todos, entonces a mí ya no me queda nada que cuidar. ¿Me oíste, verdad? Mamá. Me parte el alma oírla llorar. Ay, pero no esté triste, oiga. Además, ve a la hora que es. Ya tiene que irse por Lalito. Si quiere, yo me quedo aquí y espero que salga su mamá, no se preocupe. ¿Y si se queda ahí encerrada? No, ¿cómo cree? Si se queda, yo tomo la puerta de un patín, no se preocupe. Y me encargo también de no encontrarme con su papá. Ya ve que le caigo re bien. Gracias, Eva. ¡Gracias!